Necesaria una subestación del honorable cuerpo de bomberos en la costa maya, dada la lejanía que hay en Conchetumal y que en caso de incendios o jonatos, los bomberos tienen que viajar durante horas para llegar y cuando llegan, el fuego o ya lo apagaron los habitantes o ya consumió lo que hay en los alrededores. En la costa maya vamos a tener que seguir viajando hasta allá, bueno, mientras se requiera, mientras no haya nada previsto todavía. Estamos en coordinación con la CONAFOR como cada año y pues yo creo que vamos a seguir hasta ahorita. Esto se viene o se ve definitivamente que la maquinaria sufre desperfectos, tiene problemas para salir a la carretera. Bueno, pero no te creas que por esto vamos a dejar parada la situación. Estamos viendo las posibilidades de que antes de que llegue la temporada de calor, estas unidades cuando menos la mitad salgan adelante. El comandante del cuerpo de bomberos en Chetumal, Martín Murillo, señaló que mientras no exista una subestación tendrán que seguir viajando hasta cualquier parte de la costa maya con los vehículos que poseen, que la mitad está en condiciones precarias e incluso se pueden quedar varados en la carretera federal. Concluyó que para esta próxima época de incendios forestales esperan tener mejores equipos, pues los que poseen ya están dando las últimas. Gracias. Gracias.